A mí cuando una persona saca este tipo de expresiones, me parece que más de hablar del de enfrente, habla de uno mismo. Y esto habla de quién es ella y la dibuja de cuerpo completo. Entonces yo creo que hasta no hay nada más que decir, sino imagínate si una persona que está compitiendo y está ofreciéndole a la ciudadanía de este país una alternativa en donde su manera de comunicar, en donde su manera de poder expresar y de decir esto es a lo que voy a ofrecer es hablar de los otros como el tenis o como un gusano, se expresa muy fuerte de quién ella es. Entonces si yo fuera ella, me daría pena y estaría pidiendo disculpas de esta vulgaridad que he visto y de este agravio que hizo y sobre todo un agravio hacia ella misma. Esperemos que vayamos recobrando la capacidad de discutir, la capacidad de discernir y la capacidad de poder proponer y que estemos o no de acuerdo, seamos capaces de hacerlo con argumentos.